Feliz que nos vuelva a cumplir, que nos siga cumpliendo hasta el año sin fin. Bueno, hubiera dicho que no aporte pa mañana a cantarte. ¿Quién vive? ¡Listo! ¡Gloria de su pueblo! ¡Victoria de su amor! ¡Listo! ¡Bien! Bueno, pues vamos a ir poniendo el cómodo de la campanita. Gracias.